Gracias. Y todo lo que se nos ocurra, vamos a iniciar este momento juntos con unas menciones y detalles sobre lo que está sucediendo en el mundo de los libros. Recuerden, cuando se escribe, se entregan muchas cosas para que otro las lea. Es un acto de amor, un ejercicio de la imaginación, arte que vive, tiempo compartido, creación. El 12 de mayo de 1664, en el mes de mayo, Moliere estrena en Versailles su comedia Tartufo. Nos vamos a detener en Moliere, que es un autor que tenía la extraña e inusual capacidad de decir las cosas con humor, porque tenemos una mención preciosa que llegó a nosotros a través de Betsy Espinosa, una queridísima radioescucha, mujer preciosa, que nos manda una noticia que tiene que ver con el buen humor, que tiene que ver con los autores que saben escribir así, y tiene que ver con un personaje entrañable, que por lo menos a mi generación la nutrió de una forma muy especial y lo sigue haciendo. Les estoy hablando de un autor, bueno, de un hombre que se llama Joaquín Salvador Lavado Tejón. Este señor es el creador y papá de Mafalda. Él se le conoce también por su sobrenombre, que es Quino. Este señor recibió en estos días el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014. No puedo terminar de decirles el gusto que me dio. Mafalda, su personaje, es una niña que percibe la complejidad del mundo desde la sencillez de los ojos infantiles. Es la principal protagonista del trabajo creativo de Quino. Además, envía en este 50 aniversario de su nacimiento mensajes muy lúcidos, muy vigentes, que combinan la sabiduría con lo simple, con lo simple, con lo niño, con lo fresco. Este querido autor, Quino, nació en Argentina el 17 de julio de 1932 y Mafalda se publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964. Es un verdadero gusto con esta grata celebración por el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a Quino. Me despido de ustedes, recordando las palabras de Lin Yu Tang. Él dijo, la función química del humor es esta, cambiar el carácter de nuestros pensamientos. Con la necesidad de reír, de sostener y acrecentar el buen humor, la inteligencia que ríe, vamos a dejar este encuentro que fue hermoso y que pude vivir con ustedes. Mi deseo es que a sus vidas puedan llegar los libros y autores que crean y recrean el intenso, provocador y vital mundo de los libros. Soy Brandi Barra, agradezco profundamente su tiempo y su compañía. Que disfruten un hermoso...